hola amigos soy este amigo one more 1988 este es el resultado de la cacería del segundo día como pueden ver me salieron algunas cápsulas son cápsulas de 40.6 estas son para los american y monedas de ese tamaño también me salió esos billetes son a 5 dólares me gusta me gusta para el año que para el año que son están también desde 1914 me salieron también a tres billetes de un dólar de hawai y está miren me salió uno de áfrica también con el sello amarillo y se mira se mira muy mira muy hermoso este billete de verdad este es uno de las de los que me gustó demasiado miren 2 dólares este es el me gusta 917 me salió también este eso a 1914 un dólar me salieron 2 a 2 del 23 protectores para billetes individuales 3 álbumes dólares en condiciones sin circular morgan dólares perdón es hermoso pandita que tiene un tono café una patina café este me encanta no sé por qué pero me encantó esta moneda de 5 centavos en un color diferente miren a esta otra así es que esto es el segundo día de casería este vendría siendo el día 13 así es que por favor visiten el vídeo del día 14 comenten califiquen y suscríbanse y espero les siguen gustando los vídeos como hasta el día de hoy si es así por favor tienen alguna sugerencia también háganmela saber con mucho gusto así es que hasta la próxima nos vemos